Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, este programa piensa en las necesidades de las personas. Y estos programas los hacemos con el insumo, con las cosas que la audiencia nos pide. Y nos han pedido muchísimo el tema de imagen personal, de personal branding, de cómo las personas pueden aprovechar su modo de vestir y crear un estilo que los distinga, que además ayude a su emprendimiento, a las personas que están en sus oficinas, en trabajos de todo tipo, que su imagen también ayude a su ascenso en esa escalera corporativa. Por eso contamos con nuestra especialista Cristín Costa, que en esta oportunidad está en la ciudad de New York, viendo precisamente, enterándose y actualizando todas las tendencias de orden mundial. Específicamente, vamos a aterrizar hoy a petición de nuestra audiencia sobre el tema de los accesorios. Queremos que por favor nos indiques tus recomendaciones, que entiendo que en esta oportunidad vamos a hablar de los accesorios para las damas. Es correcto Rafael, hay una cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de cualquier accesorio y es el tipo de figura que tienen. Hay preguntas que son básicas y de las cuales uno se basa para saber cuál es el más acorde con tus características. Hay preguntas que te tienes que hacer, como por ejemplo, qué forma de cara tienes, si la tienes ovalada, si tiene que ser redonda, si tiene que tener forma de corazón. Eso te da a ti una guía para saber qué tipo de accesorios te acomodan. Sin embargo, hay unos accesorios, por supuesto, que son como básicos, que es por ejemplo, tener siempre los pendientes en forma de clavitos, ¿ok? Un reloj, un collar clásico de perlas, por ejemplo, y unos pendientes que parezcan diamantes o que parezcan brillantes, ¿no? Muy pequeños. Siempre, siempre en el estilo empresarial, menos es más. ¿No te gustan esos arcillos grandes, colgantes que tienen? Bueno, fíjate que, por ejemplo, si la persona reconoce su rostro y tiene una cara ovalada, ¿ok? Le queda cualquier tipo de pendiente, empezando por cualquiera que termine, que sean unos clavitos o que termine en granadas, ¿no? O sea, en cascadas o pendientes largos. Eso es si tu cara es ovalada. Pero, por ejemplo, si tienes la cara en forma de corazón, donde tú tienes que resaltar tus rasgos faciales, es preferible tener unos pendientes con una línea alargada. Mira, por cierto, Cristin, nos piden tus redes sociales, entiendo que tú estás también posteando imágenes relativas a este tema del estilo y el branding personal. Por favor. Bueno, mi Instagram es CristinCostaOficial y el Facebook también es CristinCostaOficial y mi correo es CristinCosta.com para cualquier asesoría o cualquier pregunta que tengan al respecto. Mira, ¿de qué otros accesorios podemos hablar? El tema, por ejemplo, en las damas de las carteras, que es muy apreciado, y el tema de los zapatos. Bueno, lo estamos considerando como un accesorio, pero también es importante qué tipo de calzado usar de acuerdo a la cartera y a la imagen que la dama quiera transmitir. Sí, bueno, fíjate que con respecto a los accesorios, con lo que respecta a las carteras como tal, ¿no? Es básico tener una bolsa grande, una bolsa de manos y un portafolio. Esos serían los tres elementos básicos para una ejecutiva o para una persona que quiera buscar trabajo a nivel de gerencia, a nivel de secretaria. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un estilo y va a dar una imagen organizada. ¿Qué opinas tú, preguntas que nos llegan al azar, qué opinas tú del tema de los cambios que ocurren en muchas oficinas, que ahora el vestuario es un poco más relajado, o quizás hay algún día el viernes donde es libre en cuanto a este tema de cómo vestir corporativamente. ¿O hay lugares donde hay empresas en las que hay uniformes? ¿Cuál es tu opinión en términos generales sobre este abanico de aspectos? Bueno, fíjate que yo creo que el tema de que los viernes se tome de manera más ligera tiene que ver más con carga de trabajo que como luz, ¿no? Creo que la idea de que los viernes sean más relajados porque las personas, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país o en Latinoamérica, tienen un estilo de vida muy agitado, un estilo de vida como mucho estrés. Entonces, dar como una especie de relax, aunque sea a nivel de vestimenta, pues a la gente le da como un nuevo aliento para terminar la semana de una manera supuestamente más ligera. Yo creo que es una parte más como emocional anímica que como luz como tal, porque realmente, incluso de buscar tu ropa y vestirte como tú quieras, pues de repente no te puede generar relax, ¿no? Sino más bien como un compromiso. El tema de los uniformes. El tema de los uniformes, del cual yo estoy sumamente de acuerdo, es que el uniforme, una de las principales, no solamente ideas es que tengas fuerza como imagen empresarial o como imagen corporativa o con lo que tú quieras transmitir, sino que es que es un elemento en donde bajas de economía. Tener un uniforme, pues te aligera el tiempo, te aligera utilizar tu vestuario personal como prenda para trabajar y simple y mucho más cómodo, es más fácil de lavar, es más fácil de utilizar. Normalmente utilizas materiales muy resistentes de acuerdo al trabajo. Entonces, el desuso de la prenda a nivel de tiempo, pues es mucho menos que una ropa casual o tu ropa de vestuario. Realmente es un tema hasta de economía. Hablando del tema de economía, esta pregunta nos llega muchísimo y es la relativa a la, a veces la imposibilidad de adquirir las prendas de vestir que toda dama desea. Entonces, ya tú lo has mencionado, pero queremos insistir en el tema de cuál sería ese vestuario básico, en el caso de que no exista la figura del uniforme, cuál sería ese vestuario básico, de modo que una dama, gerente, ejecutiva o emprendedora quiera estar bien vestida durante los cinco días laborales de la semana. Bueno, con respecto a eso, con pocas prendas en colores clásicos, pues tienes un armario de más de una semana. Lo ideal es que tengas camisas o blusas o cualquier debajo de una chaqueta con colores blancos, el blanco es un color, pues, que es muy neutro y que combina con todo. Tienes que tener mínimo dos pantalones, un pantalón holgado, corte recto y puedes tener inclusive uno mucho más estrecho que te llega a nivel de tobillo, porque ese look te da, o puede ser un look más relajado, puede ser un look más fresco, puede ser un look más elegante. Puedes tener una chaqueta que puede ir desde colores grises, azules o colores naturales, que igual combinan con blanco, con negro, con gris o con cualquier color que utilices, sobre todo colores tierra. Y normalmente puedes tener un vestido, básicamente si es negro, pues mejor, y debes tener por lo menos una falda tres cuartos nivel rodilla o un poquito más abajo de la rodilla. Con un look así tienes una combinación de más de una semana para vestirte y siempre te vas a ver diferente. Interesante. Además que económico, también tocan el tema de las marcas, que si esas prendas tienen que ser de alguna marca, de mucha relevancia, o pueden ser prendas que no tengan marca alguna y sin embargo pues la representen bien. ¿Tu opinión al respecto? Fíjate que yo me iría por, más que por una marca, que por supuesto hay marcas que significan calidad, es que incluso tú puedes mandar a hacer tu ropa, o sea, tú puedes tener una camisa que está ajustada a tu estilo, a tu talla, sobre todo si tienes tallas arriba y abajo difíciles. Hay marcas que tienen tallas bastante neutras, yo diría que más te vas por la calidad y por la talla cuando se habla de ese estilo de ropa, ¿no? Es más fácil irse, hay marcas que se especializan en ropa clásica, en donde los cortes son más adaptables a todos los tamaños y a todas las tallas de las personas, sobre todo las mujeres que tienen a veces, normalmente eres una talla arriba y otra talla abajo, entonces eso tiene, se ajusta más, hay marcas que se dedican a eso, pero tienes la facilidad de incluso mandar a hacerte una camisa, mandarte a hacer una falda clásica, tú acomodo, y te va a servir para trabajar o para vestir y siempre vas a estar bien vestida. Excelente, vamos a continuar conversando con Cristín Costa en esta conexión remota, ya está en New York. Ya regresamos, siguen con nosotros. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.